El tema de la hacienda pública otorgada al alcalde municipal de Choluteca el pasado viernes en sesión de corporación ha generado algunos espacios de crítica positiva pero también críticas que no son sanas y bien fundamentadas ante este tipo de panoramas el Edil Cholutecano nos comenta. Siempre ha sido así, ¿me entiendes? Todas las corporaciones, nadie tiene que ser tanto al garate por esto, hay que hacer una bulla. Entonces en el Congreso, voy a poner el ejemplo del Congreso, ¿cuánto tiempo tuvieron para elegir el presupuesto? Unos no votaron, el Partido Nacional no votó, es la democracia, los liberales votaron, unos del PDH votaron, otros no, los del Libres, es parte de la democracia. Entonces también en la alcaldía, en la alcaldía alguien no está de acuerdo, no está de acuerdo, tiene sus posiciones porque las tenga bien, pero todos los 17 años lo han estado y las corporaciones anteriores también ha habido posición, pero cuando hay una mayoría, aquí hay una mayoría de 7 a 4, si usted suma, las matemáticas son claras, 7 a 4 es más la mayoría, entonces se dio, es parte de la democracia y vamos a seguir en este proceso. Esto es parte de lo que la ley dice, cada año se le entrega la administración y la hacienda municipal a la alcaldía, ahí lo dije la ley, no es cuestión que yo me la estoy imponiendo, así dije la ley. Entonces para simplificar más las cosas, eso por eso se le da, vaya cuando hay problemas legales, es el alcalde, ¿a quién le llegan las notas de los jueces juzgados de la fiscalía? Al alcalde, pero no saben que es una corporación, vaya, un dominio pleno que nosotros demos, a mí es el que me van a citar, pero quien lo aprueba, es la corporación. Entonces por eso se le da al alcalde, la administración y la hacienda municipal, eso se lo dan a todas las alcaldías. Creo que esa pregunta se contesta fácilmente, ya son 5 períodos que llevo como alcalde, ¿verdad? Y los resultados pues el pueblo siempre me ha favorecido, yo le agradezco al pueblo, ¿verdad? Y vamos a defender esta democracia, esa que está pasando, es el que tiene derecho a disentir con la autoridad, sea local o sea central, esa es la democracia que vamos a defender. La democracia, decía yo la vez pasada, es cada cuatro años también, que nadie esté pensando que va a venir una cuarta o lo que quiera. A todo mundo le gusta que le consulten, entonces las consultas se hacen cada cuatro años. Si no están de acuerdo con el alcalde, no están de acuerdo con el diputado, no están de acuerdo con el presidente, usted tiene un minuto para definir el destino del país. Por su parte, aquellos que dieron su voto de confianza a favor de que la hacienda pública fuera entregada al alcalde Soriano, como será el regidor Óscar Arreñal, da a conocer que si en una primera instancia, a nivel de su inicio como regidor, ha visto que las obras han sido en favor del pueblo, y es por ello que se ha generado un voto nuevamente a favor. Así es, yo creo que a nosotros nos dio una potestad el pueblo, nos dijo que qué es lo que teníamos que hacer, ser regidores, y la potestad se la dio al señor alcalde para ser el que regiera los destinos de este municipio de Choluteca. Así como el primer año fue bueno, yo creo que siempre tiene que ser bueno este otro año, y esta nueva decisión que tomamos el viernes pasado de darle a él la potestad de que él maneje la hacienda pública. Y yo creo que hay muchas críticas, hay muchas adversidades, pero es normal, nosotros tenemos la palabra firme siempre, porque como le digo, lo que fue bueno el año pasado tiene que ser bueno este año, no tiene que ser malo, y tampoco tenemos que prestarnos al juego de algunos que andan buscando un interés político, un interés personal. Así es que yo creo que el pueblo, les digo, le dio la potestad al señor alcalde de que regiera los destinos de este municipio de Choluteca. Por su parte, la regidora Lady Hernández ha sido una de las que ha mantenido su posición de oposición dentro de la Corporación Municipal de Choluteca. Su voto fue en contra ante tal situación, en vista de algunas acciones que, con parte ella, no sean correctas. No estemos de acuerdo como corporación en esos temas, donde la votación fue siete votos a favor y cuatro en contra. Lo bonito es siempre mantener esa armonía, esa hermandad, ¿verdad? Y respetar, respetar. Así que yo sigo manteniendo mi postura, no estoy de acuerdo en que se le haya dado la hacienda pública al alcalde, por los factores que yo mencioné en mis redes sociales, ¿verdad? Muy mala administración. Hemos visto la poca toma de decisiones que tenemos nosotros como regidores. El pueblo se acerca a nosotros porque es más fácil llegar a nosotros que llegar al alcalde. Entonces, el pueblo a veces nos lleva a nosotros solicitudes. Y nosotros como corporación, pues como decía yo, si bien es cierto, no estamos para estar haciendo proyectos, pero sí estamos para darles respuesta inmediata, ¿verdad? Y nosotros muchas veces aprobamos muchos proyectos que benefician al pueblo, pero al final el señor alcalde, él, al final ya él solo decide este sí, este no. Entonces, esa es la manera que nosotros no la vemos correcta y siempre voy a estar en contra. Para Metro TV y la 107.5 Radioilusión, este es un reporte de Roberto Villalobos.